hola soy carlos hola y yo soy alex el guapo de la obra y queríamos invitaros al estreno de nuestra obra de microteatro nada chicas que quería invitarlas a todas a partir del día 9 en la sala del apartamento vamos a estar con nuestra obra hipotéticamente yo y mi amigo aquí el anticuado que soy yo que estoy trabajando vale este hombre viene a decirme algo que todavía no sé que es bueno nada chicas que nos vemos el día 9 os espero vale venga despide esto elena que hasta luego luego nos vemos en casa oye una cosa hipotéticamente yo te saco de la obra nada que soy yo que estaré trabajando y este hombre que viene a decirme algo mi amigo carlos me pueden venir chicas y chicos que es que es muy baratico chicas que os esperamos el día 9 vale os esperamos elena y y y y y y y y